Hola, buenas a todos, vamos a continuar con otro sitio rampaje y por lo visto ya estaba metido en el coche de kit, o sea que está bien, perfecto, bien. El otro día continuamos, bueno, el primer día hubo problemas, el segundo día fue los cuatro vídeos que hay en YouTube, la policía ya me persigue, lo cual es bueno. Bueno, llegamos hasta cierto punto de la historia, ¿qué hicimos exactamente? Coger el mono, el Donkey Kong, y las pruebas del casino, lo de los coches. La M azul es la historia principal, hoy quería hacer algunas misiones secundarias, porque no hicimos gran cosa, no hicimos ninguna misión secundaria de hecho, así que me gustaría, nos dieron un par, me gustaría verlas. A empezar me voy aquí arriba. Creo que estaba por aquí en el bus y que lo vimos otra vez. Este kit no habla, no es el auténtico, efectivamente. ¡Uh! Aquí hay un cheto. Un momento. Me han dado algo por odios, ¿cómo se me ha dejado esto el primero y por qué tengo solo la mitad de la vida? Voy a tomarme un refresco ya que estoy. Ah, ojalá se pudiera pasar por ahí. El... Sí, lo de los casinos, códigos y coches lo hicimos, pero hay un código que no sé para qué sirve, no sé si se copia o se hace algo. O a lo mejor hay que... No sé, ponerse al lado y hacer alguna cosa. No sé cómo se activan los códigos aquí. Sé que hay... Sí, en el chat pone chat, pero... Sé que hay repartidos por la ciudad, pero aquí... Ah, un momento. Oh, mira. Versión ahí para leer. No me digas. No tiene nada que ver. Es abajo, abajo, izquierda. Abajo, abajo, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Arriba, arriba. R, B, A. ¿Debería activarlo o sí, no? A ver. Es... Abajo, abajo, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Arriba, arriba. R, B, A. Modo, idiot. Oh, modo diot. Ah. Ah, salvar el juego está deshabilitado hasta que inices el juego. ¿Qué? Se supone que he activado. Creo que era el modo dios, ¿no? Lo que he activado. Pero no quiero... Uh, lo he activado mal. Uh, perdón. Pero está... Pone off. Modo dios, off. Ah, sea mejor que no active chetos en adelante. Voy a cargar la partida porque esto no lo tenía que haber hecho. No quiero salvar el juego. Quiero cargar. Tóquete los cojones. No se ha visto. Vale. No hemos hecho nada. Voy a volver a... Voy a volver a la misión. Vale, ahora ya sé. Para que sirven los códigos. Antes no lo sabía. La única forma del puñetero... El puñetero coche... El coche fantástico es jodidamente rápido. Lo cual es bueno. Pero vale. Eso ha sido un deadlift. No sabía... No sabía que... Joder, quitar de medio. No sabía que hacían los... No sabía que hacían los chetos. Ahora ya lo sé. Hacen joderme el progreso de la historia. Para el modo... Para el modo libre estará bien, pero... Pero para la historia me jodí un poquito. Espérate. Si esto es como antes, efectivamente, tengo poca vida. No sé por qué me he ido por aquí. A ver. Cerveza molotov. Mierda. ¿Cómo he conseguido hacer por molotov? ¿Las compré el otro día o algo? Hasta luego... Uh. Nada, no me hace falta la moto. No tiene turbo... Ah, pero... Me parece que aquí sí que tiene turbo. Lo que pasa es que siempre se me olvida usarlo. A ver. Cambiar de arma. Espero que al empezar esta misión me quiten la alerta. Roba la tele y lleva a la casa de empeño. Procura que no se caiga... O no te dará mucho y no la cambio. Vale. ¿Qué tele? ¿De qué me estás hablando? Ah, vale. Cambian la música y todo esto. Esto es inquietante. No debería alertar demasiado a la policía como acabo de hacer. En el casino conseguí la cerveza, es verdad. ¿Cómo la conseguí? O sea, sé que fue en el casino, pero ¿haciendo qué exactamente? Porque no consiguió acordarme. O sea, algún premio de alguna máquina o alguna cosa así. Espero que haya salido por abajo. Tío. Uh. Aquí. A ver, la policía me molesta. Toma con la guitarra. No es la mejor arma del juego. Vale. Hola. No debería hablar contigo, ¿verdad? Deberías no verme cuando te robo la televisión. Vale. Eh. 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 Tranquilidad. No quiero problemas. No quiero... Bueno, sí que quiero, pero... Hasta luego. Con flag... Uh. Vale, me he pillado. Nunca veo los Power Us estos para que no me vean. Una de las tradaperras me la dieron, entonces. Vale, no veo por qué no. Oye, son cócteles molotov gratis. Bueno, gratis. Gasté, ¿qué? 10 créditos, 20 créditos. Eso no es nada. Estamos forrados a estas alturas del juego y no creo que llevemos ni la mitad. A ver. Ahora. Vender la tele en la esta de empeño. Vaya miedo de emisión. Televisión no está mal. Te daré 150 dólares a cambio. Está bastante bien. 150 dólares por una televisión de segunda mano. Las cienadas de empeño te dan cuatro puñeteros duros. O sea... Televisiones... Tengo 50 televisiones mejores que esas. Te doy 30 euros así. Hostia puta. Se ha matado. Se va a quebrar. Anda. Se pueden comprar armas que ya tengo todas, creo. No sé por qué. Ah, tenía que comprar las botas de Sonic por 5.000. Pero una pregunta. Si alguien ha jugado este juego y lo sabe... Es un power-up. Ahí voy a llevar tu camión. ¿Los power-ups esos son para siempre? ¿Se quedan para siempre o no? O sea, si compro las botas, las gastaré inmediatamente. ¿Y solo las puedo usar una vez o siempre las tendré? Porque las botas de Sonic tienen que ser un buen power-up. Vale, vamos a hacer más misiones del tío este que está aquí en el pack. Eso tú me... No me... Tyler Bertha se llama. No tendrá... No sé la otra referencia a otra cosa. Pues no parece Optimus Prime. No... No sé. No le veo tanto el parecido. Pero bueno, a ver. Siguiente. ¿Me suele ser el trabajo? Será como pegarle una piñata sin la venda. Sacaremos todas las máquinas de la lavandería. No hay nadie... ¿Para qué queremos saquear las máquinas de la lavandería? ¿Qué máquinas? No hay nadie vigilando. Entradis ahí en un sentiamén. ¿Qué máquinas? Las propias... O sea, los cajeros o las propias lavadoras. Toma este batallí en marcha. ¿Podré cambiar de arma o no? Un momento. ¿Lavandería o lavandería de billetes? Destroza las máquinas y se recoge todas las monedas. No... No... No te largas hasta que las tengas todas. Yo vigilaré, pero... ¿Máquinas? ¿Es lavado de... Es lavado de dinero, literalmente? ¿Son alguna mafia extraña? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, lavandería! ¿Quieres plata? ¿Qué te parece algo de plomo? ¡Ey! ¡Ey! ¡No me mates al compañero! Me han vuelto a disparar. El jugador asustó al tipo y desvalijó el resto de las máquinas. Tengo que ir al veterinario. ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Por qué habla como si lo estuviera narrando? Y yo con el bate voy a hacer poquito. Vale. ¡Ah! Bien, le roba la escopeta. Mejor, más fácil. Somos ricos. Me parecen unas musas hamburguesas de queso y salami. Etapa completada. Perfecto. Ah, vaya misión un poco chustera. Por lo menos tengo mis armas otra vez. No sé si... No sé si... No llega a probar si... Si podría cambiar o no, pero... Di por hecho que no. El corrector es love para mí, gracias. Joder, me han visto. Creo que a ese tío ya no lo podemos visitar otra vez. No me aparece la M amarilla. Voy a ver si hay otra misión secundaria por ahí por hacer. Sé que había otra en la otra punta de la ciudad. Que es la que hice una vez, originalmente, en el primer live stream que nunca se emitió. Pero... No sé si es esta misma misión. A ver... Sí, vale. Milkis. Perdón, tengo una misión que hacer. A ver... A ver... Esto, por lo visto, según me dijeron, era referencia al... 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 Lesur... Lesur Sweet Larry. Al primero, me parece que fue. Que, por lo visto, había un bar que era igual que este. No sé si luego... Luego, como habrá más misión secundaria, probablemente luego hagan alguna referencia, pero... Milkis. Bueno. ¿Buscas trabajo? Quizá puedes echarme una mano. No sé por qué. Ese tío me recuerda a Elvis. Debe ser que se le nota aquí. Se le ve por aquí debajo el... El... El este. La... El... El... La solapa esta. Bueno. Antes hace Wario y echa esta cotorra de aquí. ¿Vale? Tienes que halgarte, vamos. Eh. Ese hijo... No me acordaba de esto. Bla, bla, ha, ha. Está bien. Podemos ir saliendo fuera. Qué mierda de... Que... Está... Está etiquetada con lanzar. Hala. Con mejor combate de la historia. Bastante... Injusto. Pero bueno. Yo tenía una metralladora, él no. Gracias por encargarte de sacar esa basura. El cristal lo pagas tú, por cierto. Voy a llevar a mi novia a la Costa Puncha Resort. Ni idea. Para pedirle que se case conmigo. Es una chica de alto mantenimiento. Así que necesitaría algo más que un anillo. Necesito que cojas una pieza de la... Art Gallery. De la Galería de Arte que por algún motivo tampoco han decidido traducir. La Galería Pro... A lo mejor es que es un nombre propio y de verdad no lo han traducido por eso. ¿La Galería Propiedad de ese mafioso? ¿Esa? No sé. Es la de la pequeña Italia. O sea que sí. Mi servicio no lo incluye en todo. Tendrás que pagarme por gastos imprevistos. Ah, vale. Toma mi pistola. Yo necesitaré. El amor ahora es mi razón de vivir. No pienso llevar tu pistola de mierda. Gracias. Pienso llevar mi ametralladora. Que va a ser mejor. No conseguiré acostumbrarme a la conducción en este juego. ¡Joder! Se han puesto en medio. Yo no quería atropellarlos. Estaban en medio de la carretera. Lo habéis visto todos. Porque yo estaba conduciendo bien. Por ahí tenía que ir. Me acostumbraré a los controles del juego probablemente cuando ya me lo haya pasado. Esto es ridículo. A ver. Policía molestas. He dado toda la alarma. No pasa nada. No se han dado cuenta. Esto me parece que era de infiltración, ¿no? ¡Ustia puta mi vida! No sé si era de infiltración. Pero ahora tendremos que hacer que sea de infiltración. Porque... Vale, me ven en... Ah, un momento. Hay coberturas. Es verdad. Se podía cubrir uno en este juego. Lo cual no sé si me va a servir de mucho. Me parece que voy a volver ahora después. Creo que había una máquina por aquí cerca en alguna parte. Policía. No estoy de humor. A ver. No, no he entrado. Ah, que os den por culo. No he entrado dentro para ver si puedo curarme la vida de alguna forma. ¡Ah! Tenía que ocurrir. ¿Dónde me han dejado ahora? ¿Saltar a lo mejor? Vale. Podría saber saltar pesquivado. Vale. Ahora ya no tengo alerta. Lo cual es bueno. Y más o menos tengo vida. Quizá la escopeta sea una buena opción aquí. Hola. 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 Galería de Arte. Soy el restaurador. Vamos a ver. Au, 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 au. Eso ha sido... Eso no vale. Hijo puta que combo me ha hecho. Vale. Bien. Ya está. No te pongas las granadas que va a ser peor. Vamos a llevar la escultura esta, pero por amor de Dios. No podemos pedir las cosas, por favor. Parece que este coche va a ser mejor. Lástima que no tenga turbo, pero oye. Me vale. Paso. Ah, me lo llevo puesto. Ups, creo que lo ha visto el policía. No se ha cabreado el policía por eso. Y si me llevo estos robos... Hostia, el tío del Monopoly. En un coche de oro. La madre que le parió. Vuelve. Qué cabrón. Esa referencia no la había visto todavía. Había un mando de NES. Creo que había un Triforce también por ahí. Había un montón de referencias. Todo el arte de eso eran referencias a videojuegos. Todo. Es referencias a videojuegos aquí. Bueno. También a películas. Gracias, jugador. Con suerte ya me corresponderá cuando le dé esto esta noche. Vuelve cuando quieras que te daré leche, entre comillas, en rojo y mayúsculas. Sospechoso. Fresca. Por cuenta de la casa. Acabamos de recibir más... Castores. ¿Será cartones? ¿Será una traducción mala como antes? Bueno. Así que no seas tímido. A no ser que de verdad sea leche de castor. Pero mejor no pienso en ello. Ahora la leche es gratis en Milkis. Me parece que si me tomaba la leche estaba rancia y te emborrachabas. Una pinta de leche, por favor. Toma. Creo que esta leche está estropeada. Está pasada. Estaba estropeada. Era así hasta que le añadí ingredientes modificados para chocolate. Ni idea. Hablo es un idioma extraño y confuso y cuyas frases no tienen sentido. Pero vámonos por ahí, borrachos. Y no hay ninguna otra misión que hacer en Milkis. Que... Vaya. Pensaba que habría alguna otra. Esperaba que hubiera más... Esperaba que hubiera alguna misión más por hacer. No. No ha sido una buena idea tomarme la leche. Me gustaría encontrar un taxi. Porque nos hemos quedado... Voy a dar una vuelta rápida por la ciudad. Antes de nada. Y... Y a ver si hay algún otro momento. Hay dos misiones azules. Misiones azules son las misiones de la historia. ¿Por qué hay dos misiones azules? ¡Ah! Es verdad. Nos quedamos... Haciendo misiones de... Con el tío este. Para ver si encontramos nuevas... Este tío es el de coches robados, básicamente. Y teníamos que coger coches para él. Nos quedamos haciendo misiones para ese tío. En la historia. Un momento. ¿Esto qué es? Vale. Me recupera vida. Perfecto. Es que es distinta a las otras máquinas. Eh... Voy a dar una vuelta por la ciudad. A ver si veo alguna M amarilla. De misión secundaria. Y si no... Probablemente coja un taxi. Y enseña las misiones de... De ir en... O sea... Sabéis que muchas veces en los... GTA... Cuando pillabas un taxi. Podrías hacer de taxista. Y llevar a la gente. Pues... Básicamente puedes hacer lo mismo. Puedes coger un taxi. Y puedes hacer de taxista. Si no veo ninguna misión secundaria. Que tiene toda la pinta. Y voy a enfadar a la policía dentro de poco. Me lo... Me lo estoy oliendo. Eh... Eh... Conducir seguro es prácticamente imposible. En este juego. Los giros que hace el coche no te lo permite. Voy a irme aquí todo lo lejos que pueda. A ver que hay. Nunca... Nunca he ido por aquí. Hay una gran cantidad de nada. Por lo visto. Va a ser una vuelta un poco estúpida, pero... He vuelto a la carretera. A ver. ¿Dónde estoy? No hay ninguna. Nada. Uh... Bonita casa. Vale, por aquí no he ido nunca. ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Dónde he acabado? Parece que hay... Sí. Buena suerte intentando pasar por ahí, Poli. Parece un campo de golf. ¿Es un campo de golf? Quita. Tiene toda la pinta. Es un campo de golf o mini golf. Y aquí hay una misión seguramente de matar gente. Vamos a hacerla. A ver, espérate un momento. ¡Oh, Dios, no! Zombies. ¿Qué me ha ocurrido? No, espera. ¿Qué tengo que matar gente? Supongo. Todas las misiones estas son de matar gente. Esta es con palo de golf. Venían hacia mí con los ojos vacíos. Pensaba que eran zombies, pero no. Parecen que son gente normal. El policía se ha cabreado en cuanto... En cuanto me he puesto a pegarles, pero... Esto no me lleva a ningún lado. O sea, quiero decir... ¿Cómo de rápido hay que matarlos? Porque la barra no sube nada. No corráis. A ver si puedo hacer polomones bronce. Eh, tú, 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 tú. Fuera. Vamos. Si estáis ya... Si estáis... No corras. Vale. Bien, bien, bien. Polomones bronce. Eh, Luigi, no corras. Ahí está. No voy a llegar a la plata, pero... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Uh, pistola. Ah, no puedo, no puedo. Ah, sí podía cambiar de arma. Aunque a lo mejor solo al puño. Me ha dado bronce. Bueno, suficiente. Además, después de hacer la misión, la policía se olvida de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!